Te voy a decir un par de cosas que a mí me enseñó mi papá cuando se iba la señal de la televisión. Allá tienes que moverle la antena, mueble la antena. ¿Qué antena? Ya no estamos en Cuba, esto es digital. Óyeme, estoy tratando de que se vea especialmente... Ponle papel de aluminio. ¿Qué papel de aluminio, Android? ¿El papel de aluminio eso no sirve? ¿Este muchacho joven es el tesorero de una iglesia? ¿Ustedes creen que la juventud no es el mañana de la iglesia? La juventud es el presente de la iglesia. ¿Un besito aquí en la mejilla? Un besito. Ok, es importante. Estamos en el año de corona. Aunque sea la esposa, no puede agarrar. Muy bien, muy bien. Pero el ganador de esta noche es Joshua Kruyufov. ¿Qué? Kruyufov. Tiene un nombre raro al final. Así que es solamente uno de esos. Lo más lindo que podemos permitir a la gente tener libertad para que digan lo que sea, pero ellos no tienen libertad para afectarnos. Solo nosotros, cuando les permitimos que nos afecten y que toquen nuestros sentimientos y nuestras cosas, eso solo lo podemos hacer nosotros. Les entregamos nuestra felicidad, nuestro gozo. Hoy vamos a regalar un Apple Watch. Un Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Un Apple Watch. El Apple Watch. ¿Tú eres Apple o Android? Apple. ¡Ay, señor! ¿Por qué? ¿Por qué? Los amigos son como la sangre que acuden a las heridas sin esperar que los llamen. Vuelvo y repito la frase. Los amigos son como la sangre que acuden a las heridas sin esperar que los llamen. ¡Suscríbete al canal!